Hablar de febrero es hablar de carnaval. Ya estamos metidos de lleno en Almería en esta gran fiesta. El pasado fin de semana se llevaba a cabo el concurso infantil y en días arrancamos el concurso de agrupaciones carnavalescas que va a contar con 18 grupos adultos y 7 infantiles. Podrán vivir como cada año en Interalmería Televisión las semifinales que serán el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12 y por supuesto la gran final el 18. Todo en el Auditorio Maestro Padilla. Además muchas actividades en la calle. El 19 la ya clásica fiesta de la sobrasada en el anfiteatro de la Rambla. A partir de las 12 horas de la mañana, también con actuaciones de los grupos de carnaval y como bien sabéis pues reparto de nuestra maravillosa sobrasada que es gratuita y que como ya se ha sentado a lo largo del tiempo aglutina a muchísimos almerienses en aquel espacio de la ciudad. El 25 también, el 25 de febrero, tendrá lugar la fiesta infantil. Mars Carnaval. Del 25 al 28 de febrero, mercado carnavalesco de fantasía en el Mirador de la Rambla. El 28, entierro de la sardina. Y el 25, la gran novedad de este año, la noche en color. Viene a, digamos, imitar el modelo de la noche en blanco y de la noche en negro, intentando conjugar una actividad de dinamización comercial con las actuaciones propias del carnaval. En este sentido, los carnavaleros quieren volver a acercarse a la ciudadanía, volver a ofrecerle algo a un sector productivo como es el comercio de nuestra ciudad y que también el comercio conozca al carnaval y se puedan crear esas sinergias que son tan necesarias para las actividades de dinamización que se desarrollan. El 23 de febrero, el Auditorio Maestro Padilla acoge la octava gala Coteca, la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía, una gala que lleva por título Antifaz de Oro.